Bueno, muy buenos días. Estamos desde la Plaza de Bolívar, acompañando a un grupo de personas, a un colectivo de personas que está realizando aquí un ejercicio de memoria. Vamos a hablar precisamente con una de las personas que está aquí. Su nombre es Mauricio. Mauricio, acerquemos aquí un poquito. Yo, mientras voy a traer la foto de tu hermano, cuéntanos, por favor, qué estamos haciendo acá. ¿Qué estás haciendo acá, por favor? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Castillo Peña. Somos los hermanos Castillo que hace 16 años en el gobierno primero de Álvaro Uribe Vélez. Fueron los tres casos Bogotá y los tres de Soacha. Y hoy estamos celebrando Galería de la Memoria, Falsos Positivos y Personas Desaparecidas. Como ustedes pueden ver, aquí fue la foto de mi hermano. Mi hermano fue convencido y reclutado. Fue llevado por reclutadores a Ocaña Norte de Santander el 11 de agosto de hace 16 años. Y el 12, a las 12 y 5, mi hermano fue asesinado por la Brigada 15 de Ocaña Norte de Santander. Y presentado como guerrillero de adobaje en combate. Es así como hoy celebramos los 16 años, junto con la Corporación Claretiana. Y la Corporación Reencuentros también celebramos las personas que han sido desaparecidas. Celebrando, digamos, de alguna u otra manera su memoria, conmemorando precisamente estos fatídicos hechos. ¿Su hermano fue reclutado irregularmente? ¿En qué zona de la ciudad? Mi hermano fue reclutado prácticamente en el barrio Los Álamos. ¿Aquí en el occidente, en Álamos, hacia Engativá? Sí, al lado del aeropuerto. Y la última vez que se vio mi hermano pasó por la casa de nosotros. Ahí tengo un muñequito que de pronto no sé si lo quieren ver al fondo. Don Mauricio, está colgadito de mechita, se lo dejo a mis hijos. Fue un sábado, 11 de agosto. Y se fueron caminando para Capán de la Floresta. Los vieron caminando y les dijeron que para mi hermano le hicieron un condolito por su nariz. Que no se fueran por hacer las vueltas, que las vueltas estaban sospechosos. Con Matías y fue la última vez que los vieron. Y al otro día ya han presentado como guerrilleros dados de adobaje en combate. Fueron asesinados por la Brigada 15 de Ocaña Norte de Santander. Y luego saben que de pronto digamos presentados como guerrilleros. Don Mauricio, o sea que falsos positivos no solamente en Soacha, sino también en otros sectores de Bogotá, como por ejemplo en Álamos. Sí, claro, lógicamente. Y como ustedes pueden ver acá, en este momento saben que tenemos un botán de 100.400 falsos positivos. Duro. Y lo otro es que saben que de pronto saben que ninguno de estos militares fue capaz de decir que fue el señor Aldar Ulíveres. Que es prácticamente el responsable y fue comandante en esa época. Con lo mismo con el Alpa de Illa, de cuántas personas desaparecieron, casi 7.000 falsos positivos. Y es así como nosotros de pronto hoy hacemos guerriller la memoria. Y que estos chicos que de pronto estén escuchando sepan que es un falso positivo, que es una ejecución extrajudicial. Cómo desaparecen las personas en un país donde nosotros verdaderamente sabemos que deberíamos confiar. Y especialmente la muerte de mi hermano es la desaparición forzada, es el convencimiento. Viene el homicidio en persona protegida, que es el ejército que cuida a mi hermano, pero le quita la vida. Dado de baja en combate y después presentado como guerrillero. Y jefe de guerrillero del Frente 56 de la FAT en Ocaña Norte de Santander. La intención, don Mauricio, de hacer esto, ¿cuál es? Pues la intención de esto es que de pronto aprovechar que están estos chicos, estos niños, entender que de pronto saben que queremos un país como más equitativo, que verdaderamente el ejército cumpla con su deber, cuidar. No hacen lo que estaban haciendo porque muy probablemente digamos aprovechar que estos niños están escuchando, el día mañana van a ser unos de pronto del ejército, o por qué no senadores, o por qué no muchas cositas que son niños que tienen sueños, para que un Colombia de pronto muy diferente al que nosotros hemos llevado de pronto, digamos, en la calamidad que pasaron estas 16 personas aquí en Bogotá. Estamos acá con los futuros héroes de este país, quienes tienen una gran responsabilidad, que es poder lograr las transformaciones por las que tanto hemos luchado. Así que conocer la historia es una buena manera de evitar que se repita. Gracias niños por su interés, gracias por estar acá. También don Mauricio, su hermano, les agradece. Son historias que deben ser conocidas para evitar que se vuelvan a repetir. Nosotros desde aquí estamos trabajando también para entregarles un mejor país, pero ustedes también tienen que ser conscientes de su vida, de la responsabilidad que tienen, de la oportunidad que tienen de poder lograr una transformación integral. Así que den lo mejor de ustedes, construyan sus sueños, no dejen que por decisiones equivocadas de pronto se tropiece la construcción de esos sueños. Lo que ustedes quieran lo pueden lograr, a donde quieran llegar lo pueden hacer. Siempre y cuando sean conscientes de eso y trabajen de manera organizada y todos los días. Sigan muy juiciosos en sus estudios. Este país los necesita, oye los muchachos. Y para terminar de pronto y aprovechar los chicos acá, importante de pronto nosotros con las alcaldías aquí en Bogotá, las localidades, vamos a ir colegio por colegio presentando galerías de la memoria qué es una ejecución extrajudicial, qué es un falso positivo y qué es una desaparición forzada. Porque en el caso de mi hermano fue desaparecido, pasamos el dolor, que lo desaparece. Dos meses, cuatro ya lo encontramos en Ucaña, que ha sido guerrillero. Pero viene esa vez que no más duro. Primero que todo, el convencimiento, como les dije, después la ejecución por el ejército y presentado como guerrillero. Entonces desde ahí ustedes de pronto pueden aprender qué es verdaderamente el convencimiento de cómo desaparecen las personas, no solamente para llevar los hijos a la vida, hay otras formas de que desaparecen los chicos y las chicas. Normalmente aquí en Bogotá desaparecen dos o tres personitas y nadie dice nada. ¿Para dónde se los llevan? Ustedes saben que también existen trata de órganos, ¿sí? Corazoncitos y cositas así, entre más fresquistas ustedes todos, entonces es mucho mejor. Entonces los invito a que de pronto hagan una reflexión, un recorrido por la galería. Muchas gracias a ti y yo. Gracias. Gracias. Chao, profe. Gracias. Amén. Mauricio Castillo. Mauro Castillo. Mauro Castillo, hermano de Jaime Castillo Peña. Una de las víctimas dentro de esas 6.402 personas que perdieron su vida. Esa cifra es simbólica, se habla que desaparecidos forzosamente en esta dinámica son más de 10.000. ¿Hay esperanza de justicia? Pues la verdad de pronto, sí, aprovechar que el miércoles estuvimos con no máximos allá en la GED, tuvimos la audiencia, donde de pronto no máximos responsables, pero de pronto le atinamos a que de pronto verdaderamente haya justicia y que haya condenas para los militares. Como ustedes pueden ver acá, ningún militar de esto, comenzando por el señor Montoya, en los 1429 vivos a la audiencia de Nocaña, y el señor lo que me contestó era que le fallaba el radio. Y ningún señor de estos fue capaz de decir que sabe que fue el señor Álvaro Uribelez, que en el primer gobierno era el comandante general del ejército, lo mismo con el señor Padilla. Es así como de pronto sabe que aparece toda esta cantidad de personas asesinadas y nadie dice nada, yo no le quito la culpa al otro, el otro que aquí, el otro que allá, que me mandaron, ¿qué mensaje le podemos dar a la ciudadanía para que los ayude a ustedes también en esta lucha por la justicia, en esta búsqueda de justicia? Pues la verdad de pronto sí es importante, de pronto desde acá, digamos como hermanos Castillo, como víctimas que estamos trabajando en eso, que es el macrocaso 03 con la GED, que estamos registros en la unidad de víctimas, sí es de pronto una enseñanza y también esperanza de que hayan condenas con estos militares y que verdaderamente, que haya verdad, justicia y reparación y que el ejército no vuelva a hacer estas atrocidades que nos han recibido. Con mi hermano y con todas esas otras personitas que son casi 7 milas. Entonces, para el diario La Piragua, Milton Fabiani, desde la Plaza de Bolívar hoy, en esta conmemoración que se hace en favor de las víctimas y también un llamado a la justicia y por la justicia. Don Mauricio, muchísimas gracias. Bueno, yo lo bendiga, muchísimas gracias. Un muy buen día, claro que sí. Muchas gracias a ustedes, recuerden que nos pueden seguir a través de las plataformas sociales del diario La Piragua, estamos en la plataforma X, estamos en Facebook, Instagram, también nos pueden encontrar. Recuerden visitar, por favor, nuestra emisión digital, diario La Piragua. Desde el diario La Piragua estamos para ustedes. Muchísimas gracias, un muy buen día. Gracias. Gracias.